¡Señores! ¡La gente pide más! Por eso ahora vamos a tener a tres ganadores diarios con 10.000 soles para cada uno. ¡Tres ganadores diarios! ¿No es genial? ¿Aló? ¡Gané! ¡Yo gané! ¡Yupi! ¡Suerte, chicos! Para participar, recargas 5 soles o más. Todas tus recargas de 5 soles o más desde el 1 de diciembre participan en todos los sorteos. Por eso, mientras más recargues, tienes más opciones de ganar. Si te llaman del 515, uno de los tres ganadores de hoy puede ser tú. Tus recargas de fondo ya también participan. ¿Qué esperas? ¡Recarga hoy! Movistar. Conectados Podemos Más.